Veo a mi tata, contento y feliz, pitando un chalay de tamaño mientras mi mamá de letra quinar, secando va sus santas manos en el delantal Aquí me pongo a cantar, al compás de la vigüela, que el hombre que lo desvela una pena extraordinaria, como el ave solitaria, con el cantar se consuela Si me parece verla, un pañuelo al aire volar, si me parece verla en las trincheras Perfume y agua pa'l carnaval, corazones ardientes Las prensas de las bozas, que salen a conquistar Mariposas al aire, se van, rombos y serpentinas Sigue la bailarina, brindando danza y amor Bajo la enlamada, la bailarina Viste mi buena moza, balanceando las bolleras Bailando la masa, con los sabores y las santiagueñas Con la chicarera doble, se curan todas las penas Con la chicarera doble, se curan todas las penas Bailando la masa, con los sabores y las santiagueñas Un poquito de rompe y tú, un poquito de esa chaperas Con la chicarera doble, se curan todas las penas Un canto pechador, se curan todas las penas Bendito mañuelo, y qué lector Sencillo como son mis paisanos Pa' mi canciar y festejar Yo soy como el cachillo y la maria alza Soy dulce pa' el querer, como el mixtor En mi pagón, brinda el amor Igual que la usapuca y el frascamelo Voy a ser el aquear con el buscar En mi pagón, brinda el amor En mi pagón, brinda el amor En mi pagón, brinda el amor